hoy os traigo el segundo vídeo de texturas y es de cómo pintar pelaje pelo de animal y es que quedó muy igualado en la encuesta con el vidrio y por eso lo he querido hacer también como hay muchos tipos de pelaje he decidido hacer estos dos voy a hacer uno de pelo largo y otro de pelo corto para esta práctica voy a usar los primacolor premier pero vosotros podéis utilizar los que tengáis por casa también deciros que el primero lo voy a hacer solo con lápices de colores pero para el segundo voy a usar el disolvente para enseñaros las dos formas que yo tengo de dibujar pelo ya tengo un vídeo de cómo uso el disolvente así que si te interesa verlo te lo dejo por aquí y bueno dicho todo esto vamos a comenzar primero voy a hacer el pelo largo y yo comienzo con los colores más oscuros para ir marcando la zona y saber dónde colocar todos los colores para mí es más fácil así pero si queréis empezar por el color más claro también podéis hacerlo por cierto para este tipo de dibujo es recomendable utilizar imagen de referencia bueno en realidad para todo porque así tenemos una imagen en la que nos podemos fijar para ir poniendo la sombra y los colores a mí también hay muchas veces que me da pereza buscar imágenes pero de verdad que se nota un montón la diferencia si no tenéis fotos de algo que queráis dibujar podéis ir a la página pixabye.com es un banco de imágenes que tiene muchísimas fotos vídeos de todo tipo y no vais a tener problemas con los derechos de autor bueno como veis yo lo que voy haciendo es trazos largos porque el pelo es largo si el pelo fuera corto los trazos serían cortos y no los hago todos en la misma dirección ni del mismo tamaño porque si hiciéramos eso se vería un poco raro la primera capa para mí es simplemente para saber dónde va a ir cada color no hace falta que nos centremos ahora mismo en los detalles sino que voy a ir poniendo los colores como digo de más oscuro a más claro y no ejerzo presión con el lápiz porque estoy haciendo la técnica de capas entonces si hacemos mucha presión al principio luego el papel no nos va a permitir añadir más capas porque se va a saturar así que voy poco a poco poniendo los colores y sin apretar el lápiz ah 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 voy a ir repitiendo los mismos colores no voy a añadir nuevos colores sino que son los mismos pero ya añadiendo un poco más de detalle y a medida que voy avanzando en el dibujo voy presionando más el lápiz pero solo un poquito como os digo los trazos tienen que ser largos con todos los lápices pero hay que ir variando el tamaño de cada pelo ah 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 y bueno lo que voy haciendo es siguiendo un poco la imagen de referencia no lo hago exactamente igual como ya sabéis es algo para tener ahí para mirarla de vez en cuando a no ser que queráis hacer un dibujo hiper realista y nada más ir siguiendo un poco las líneas de del pelo y seguro os quedará muy bien ah 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 bueno. Y así quedó. Bueno, para la segunda práctica voy a hacer un pelaje corto y lo mismo que en el anterior, voy a empezar con el color más oscuro, que en este caso creo que era el negro, sí el negro, y voy haciendo esta vez líneas cortitas. En la primera capa no voy a hacer todos los pelitos súper bien, porque ya os digo, no se va a ver, sino que es solamente para saber dónde voy a poner el resto de colores. Una cosa que no os he dicho es que tenéis que intentar mantener la punta del lápiz afilada, sobre todo en las últimas capas, porque esto nos va a permitir detallar mejor. También os digo que haciéndolo con los Prismacolor he tenido que estar sacándole punta constantemente, porque ya sabéis que son blanditos y entonces como que la punta se achata muy pronto. Así que yo os recomiendo si tenéis lápices un poco más duros, utilizarlo mejor que los Prismacolor. También es verdad que el resultado que os tiene con los Prismacolor es muy bueno, porque se mezclan muy bien los colores. Así que bueno, cuestión de gusto. Como os dije antes, voy a usar en esta ocasión el disolvente. Así que para poner la primera capa del disolvente tenemos que asegurarnos de tener suficiente pigmento en el papel, porque si no no vamos a poder mezclar nada con el disolvente. Como veis lo que hago es meter el pincel y quitar el exceso en el borde de la botellita y luego vuelvo a pasarlo por un papel absorbente. Como sabéis la cantidad de disolvente que tenemos que usar es muy poca. El pincel tiene que estar casi seco. No podemos poner demasiado disolvente, porque si no, no va a quedar bien. Y una vez puesta la primera capa hay que esperar a que seque bien para seguir con los lápices de colores. Por cierto, aunque no lo he dicho, porque ya lo expliqué en el vídeo del disolvente, el papel que estoy usando es de acuarela de 300 gramos. Como es una técnica húmeda, necesitamos este papel para que absorba el disolvente. Si usamos un papel de poco gramaje, va a pasar lo mismo que cuando usamos acuarela en ese tipo de papel, que va a quedar un desastre. Así que por eso estoy utilizando este tipo de papel, para que lo sepáis si vais a utilizar esta técnica. Una vez ha secado, como veis vuelvo a poner los mismos colores que antes, pero ya añadiendo un poco más de detalle. Con el blanco, sobre todo, se nota como los pelitos más detallados. Y yo estoy utilizando el blanco de Prismacolor, porque no tengo otro, pero si tenéis un blanco más opaco, os va a quedar mejor. Como en la técnica anterior, no ejerzo nada de presión. Y bueno, lo que nos permite añadir colores claros encima de los oscuros, es que al añadir el disolvente, no estamos estropeando el poro o el diente del papel. Por eso esta técnica es muy buena para cuando queremos pintar con muchos detalles. Para ir terminando, voy a ir poniendo los últimos pelitos, colocando algunos más largos que otros, para que no quede muy artificial, y poniendo un poco de sombras en algunos sitios. Y ya lo tendríamos. Y bueno, así han quedado los dos tipos de pelo. Si te ha gustado no olvides darme like y suscribirte, y nos vemos en el próximo video.